El próximo domingo, una vez que termine el fútbol, vamos a estar en Ecomedios, con Ringside en el aire y un montón de temas. Se acabaron los títulos interinos de la Asociación Mundial. Va a estar Marcos Ariente, un hombre que puede hablar mucho de boxeo y de muchísimos temas que tienen que ver con el boxeo profesional y amateur. Y habrá mucho más, seguramente, porque no vamos a acordar de Mario Omar Guillotti, que se fue. Ex medalla de bronce en México, aunque no es ex, siempre va a ser el medallista olímpico de México, Mario Guillotti. Todos esos temas, el domingo, después del fútbol, con Juan Larena y Tomás Aguirre, por Ecomedios, en Ringside en el aire. Hola amigas y amigos amantes del boxeo, soy Marcos Ariente, miembro del Consejo Mundial de Boxeo, y quería invitarlos este domingo, después del fútbol, 22.30 de la noche aproximadamente, estaré con Carlos Irusta y su equipo en Ringside en el aire por Ecomedios AM1220, para aquellos que lo quieren escuchar alrededor del mundo o a través de internet, ecomedios.com, o a través del canal de YouTube de Ecomedios. Vamos a hablar de boxeo, del mundo verde y oro, escuchar muy buena música y pasarla lindo sobre todas las cosas, que de eso se trata.